¡Aplausos! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Volvara! ¡En mi habitación! ¡Aplausos! Esta noche ha cruzado para cambiar Cuando se vivimos en los dedos que vivan Y le contaré, se me hace esperanza Y nos amaré en gozar, que amanezca El ritmo de la canción, pero que vive el corazón Un brillo amor Y sube, 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 llanar El ritmo de la canción, amor, calor, ruido Y sube, 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 llanar El ritmo de la canción, oh, 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 oh ¡Ven! ¡Sie! 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 ¡Sol!